A través de las redes sociales circula un mensaje publicado por Marquitos Toys, un famoso youtuber sinaloense, tras la detención de Néstor Isidro Pérez, alias El Nini, en Culiacán, Sinaloa. En la publicación de Instagram, Marquitos Toys, dice lo siguiente. El tener amigos no es delito, te voy a extrañar mucho amigo. De inmediato, los internautas, comenzaron a relacionar el mensaje con la captura de Néstor Isidro Pérez Salas, con quien Marquitos Toys, tenía una estrecha relación, ya que el ex líder de la chapiza, le prestaba autos de lujo, e incluso, según medios especializados en narcotráfico, era su operador financiero. Por otro lado, otras versiones señalan que el mensaje de Marquitos Toys, fue para Eddie Escobedo, alias El Mago, operador financiero de Los Chapitos, asesinado en Los Ángeles, California.